Hola, mi nombre es Rodolfo Angioloni y soy un astrónomo del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de La Serena. Hoy le vamos a mostrar cómo con materiales y herramientas que podemos encontrar fácilmente en casa, podemos realizar una caja de proyección que nos permite observar el sol en total seguridad. ¿Qué vamos a necesitar? Una caja de cartón de cualquier tamaño, scotch, papel de aluminio, alfiler, tijeras o corta cartón, un papel blanco y un plato o una olla algo circular que nos permita realizar un corte circular en la caja. Empezamos entonces, por primera cosa necesitamos realizar unos cortes en la caja. Para realizar el primer corte, donde vamos a ingresar después la cabeza en nuestra caja de proyección, podemos ocupar un plato, una olla o cualquier cosa que tenga una forma circular y después cortar a lo largo del perímetro con un corte de cartón. El segundo corte que necesitamos realizar, en este lado, hacia abajo, un corte rectangular como una ventanilla. Después vamos a pegar este papel de aluminio. Tenemos que asegurarnos que el papel de aluminio no esté doblado y que esté perfectamente firme con los scotch sobre la caja de cartón. Recuerden que este es un proyecto que se puede hacer en familia con los niños que lo van a disfrutar porque van construyendo su propia herramienta de observación solar. Y el bueno de la caja es que permite observar el sol en total seguridad porque por cómo la estamos construyendo para observar el sol, siempre nos vamos a poner de espalda con respecto a la posición de nuestra estrella. Una vez que el papel esté firme, tenemos que realizar quizá la parte más importante de nuestro experimento. Tenemos que sacar un alfiler y realizar un pequeño hoyito. Y después, en el lado opuesto, vamos a pegar un papel blanco que nos sirve como pantalla de proyección. El paso siguiente, después de haber pegado el papel blanco que va a ser nuestra pantalla interna de proyección, es simplemente cerrar las cajas. Entonces podemos secar la caja, por así. y volver a firmarla con el scotch, para que no se mueva. Cómo funciona entonces nuestra caja. Por esta ventanilla y por el hoyito que hicimos con el alfiler, va a entrar la luz del sol, que entonces en esta configuración estará a mi izquierda. La luz entrando se proyectará en este papel blanco. ¿Y cómo ocupar la caja? Entonces, con el sol en ese lado, le damos la espalda, ponemos así, y deberíamos ver proyectado adentro del sol, en esta como cámara oscura, la imagen del sol. El tamaño proyectado del disco solar será tanto más grande, cuanto más larga en la caja. El bueno de este aparato, especialmente para los niños, es que se puede observar el sol en total seguridad, porque siempre le damos la espalda. Nunca estamos observando directamente, apuntando directamente, hacia el sol. Y esto es lo que hace la caja particularmente indicada para los niños, que igual pueden simular que sea como un casco para astronautas, para irse en el espacio. ya mento.